Bienvenidos familia Marianita al quinto día de novena a Santa Marianita de Jesucristo, organizados por noveno C y D. Hoy conoceremos a Marianita en su faceta de catequista. ¿Quién es catequista? El catequista es un discípulo convencido de Jesús que quiere hacer llegar su mensaje a todos los que encuentren su camino, de modo especial a aquellos con quienes establece un compromiso de amor y de fe. Transmite su fe con obras y palabras. Pablo VI dice en la exhortación sobre la evangelización del mundo. En el fondo, ¿hay otra forma de comunicar el evangelio que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe? El catequista se entrega con ilusión y responsabilidad a su misión sagrada. El catequista, dotado del carisma del maestro, aparece como el educador básico de la fe. Oh, admirable Azucena de Quito, víctima de amor y sacrificio, de entrega total de la propia vida para los demás. Suenos de intercesor ante Dios Padre y ayúdanos a seguir tus virtudes. Alma fecunda del Dios vivo, derrama sobre nosotros el gozo para los opinidos. Saluda a los enfermos y paz a nuestros corazones en tiempos difíciles. Amén. Con nuestras manos podemos hacer mucho bien. Con las manos damos y recibimos. Damos lo que tenemos y recibimos lo que necesitamos. Y sobre todo las utilizamos para servir, generando alegría, confianza, amistad y seguridad. Santa Marianita, llena del amor de Dios, no podía ser indiferente ante alguna necesidad. Ahí ella actuaba sin demor en socorro. Sus manos siempre activas no dejaba pasar ninguna ocasión de prestar algún servicio y de hacer cuando bien pudiera a los de su casa, criados y gente que imploraba vuestro auxilio con aquella amabilidad y dulzura que la caracterizaba. La sociedad de aquel entonces, marcada por la discriminación por raza, Mariana de Jesús logró la integración en su propia casa con su familia y la numerosa servidumbre. Y a todos trató con igual respeto y cariño. Unió a sobrinos y empleados al igual que catequizaba y cantaba con ellos. Y esto lo hacía sin estridencias ni rupturas familiares, sin tensión por su actitud diferente, sino con la aceptación de grandes y pequeñas, con admirable pedagogía, nacida de profundo amor, sentimientos nobles y un corazón tiernamente cristiano. Su pedagogía no fue de palabras, sino de hechos. Afirman los testigos que, en las horas más desocupadas del trabajo manual, reunía a todo el personal de servicio y los instruía, en la fe y en las buenas costumbres, con tal dedicación que ellos mismos se admiraban. Su visión cristiana de la persona era la fuente interior de su proceder. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 30 al 34 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 30 al 34. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 30 al 34. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 30 al 34. Pero los vieron marchar y muchos los reconocieron y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí por tierra y llegaron antes que ellos. Al desembarcar vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella porque estaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Marianita hace vida este pasaje bíblico. Mira con dulzura a todos los que la rodeaban y más aún la forma de compartir sus enseñanzas cristianas. Tomó a su cargo en lo espiritual a toda la gente de servicio que era numerosa. Les impartía sólidamente la fe que les conjugase a una vida pura y libre de todo pecado. Su caridad se extendía a todos aquellos que no tenían la dicha de conocer la religión verdadera. Procuraba que reinase la paz y concordia en las familias. Esta alma llena de amor y ser apostólico nos anima a continuar con nuestro servicio catequético para todos, dando esperanza y consuelo a quienes están abatidos por las dificultades que vivimos. Compartamos la fe y el amor siendo servidores y evangelizadores de la buena nueva. Escucha, Señor, por Mariana nuestra oración. Santa del amor, Santa Marianita, Santa de los pobres que buscan. Santa de los pobres que buscan. Santa del amor, Santa de los pobres que buscan. Santa del amor, Santa de los pobres que buscan. Santa del amor y el sacrificio por amor al pueblo que temió nacer. En tiempos difíciles, tú desafiaste lo que era normal para la sociedad y dejando atrás privilegios y estatus, quisiste ser pobre y vivir la humildad, y dejando atrás privilegios y estatus, quisiste ser pobre y vivir la humildad. Santa del amor, Santa Marianita, Santa de los pobres que buscan a Dios, Santa del valor y del sacrificio, por amor al pueblo que te vio nacer. Tú fuiste el inicio de un nuevo camino, para el seguimiento a Cristo Jesús, más allá del claustro y de todo convento, viviste tu opción y tu consagración. Más allá del claustro y de todo convento, viviste tu opción y tu consagración. Santa del amor, Santa Marianita, Santa de los pobres que buscan a Dios, Santa del valor y del sacrificio, por amor al pueblo que te vio nacer. Por tu entrega plena, por tus penitencias, por tu vida orante y de contemplación, eres testimonio de vida cristiana, un modelo de vida cristiana, un modelo de vida y de santidad. Santa del amor, Santa del amor, Santa de los pobres que buscan a Dios, Santa del valor y del sacrificio, por amor al pueblo que te vio nacer. Para nuestro tiempo eres un desafío, de valor, de entrega, de fe y libertad. Tu legado de amor a Dios, tu legado de amor a Dios y a la patria, a todos nos lleve a buscar la unidad. Santa del amor, Santa del amor, Santa de los pobres que buscan a Dios, Santa del valor y del sacrificio, por amor al pueblo que te vio nacer. Santa del amor, Santa del amor, Santa de los pobres que buscan a Dios, Santa del valor y del sacrificio, por amor al pueblo que te vio nacer. Oh Santa Marenita, Hijo de Dios Aquella que quiso servir, que todo lo ve Y que con su sumo horror aborreciste el pecado Y conservaste limpiar mi corazón Alcánzanos por tu divina intersección Favores que te pedimos Protege y amparanos del vicio Guíanos de la perfección cristiana Amén